Hola, ¿cuántas veces has querido tener dos o más computadores con diferentes sistemas operativos? VirtualBox es un software que nos permite instalar cualquier sistema operativo de forma virtual en nuestro computador o laptop y probarlo sin poner en riesgo nuestro equipo real. Cada máquina virtual funcionará de forma independiente con su propia memoria, disco duro, video, etc. Los sistemas operativos que podemos instalar con VirtualBox son Windows, Linux, Solaris y DOS. Existen varios programas de este tipo, pero VirtualBox es totalmente gratuito y 100% funcional. Otra de las tantas ventajas de VirtualBox es que cada máquina virtual trabaja de forma aislada y en caso de ser infectada por algún virus, este no afectará a las demás ni tampoco al equipo anfitrión. Y si llegara a ocurrir, sería por algún error por parte del usuario y no de VirtualBox. Bien, entonces voy a mostrarte cómo descargar e instalar este fabuloso programa y también haremos una instalación de Windows 10 a modo de ejemplo. Primeramente abrimos nuestro navegador favorito y tecleamos VirtualBox. Vamos a la página de virtualbox.org y aquí hacemos clic en Download VirtualBox 6.1. Puedes instalar sistemas operativos de Windows, de OS, de Linux, Solaris, etc. Vamos a elegir VirtualBox para sistemas operativos de Windows. Lo descargamos en el escritorio. Guardar. Ya podemos cerrar aquí el navegador y ejecutamos VirtualBox. El instalador está en inglés, pero podemos trabajarlo en español. Hacemos clic en Siguiente, 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 Sí. Instalar. Hacemos clic en Finalizar. Bien, vamos a crear primeramente una máquina. Hacemos clic donde dice Nueva. Vamos a colocar aquí Windows 10, que es el sistema operativo que vamos a instalar. Siguiente, Siguiente. Como en este computador tenemos 12 GB de memoria RAM, vamos a colocarle 8. 8 GB. Siguiente. Crear. Siguiente. Aquí también hacemos clic en Siguiente. Vamos a elegir un poco menos 30 GB. Ok, 30 GB. Crear. Ahí estamos creando un disco duro virtual. Bien, entonces ya tenemos nuestra máquina. Estas son las características. Vamos a la parte Configuración. Y aquí podemos elegir en Sistema la cantidad de núcleos que queremos utilizar en el computador. Vamos a elegir 2. Ok, vamos ahora a Pantalla y habilitamos la aceleración 3D. Almacenamiento. Vamos a hacer clic en Vacío. Luego, aquí, para seleccionar la unidad o disco óptico virtual. Y hacemos clic en Seleccionar un archivo de disco. Bien. VirtualBox nos permite crear la máquina virtual, un computador nuevo. Correcto. Pero no posee los sistemas operativos. Si deseamos instalar sistemas operativos de Linux, de Windows, de OS o Solaris, debemos descargar las imágenes ISO, es decir, los instaladores. Bien, si no sabes dónde y cómo descargar los instaladores de Microsoft Windows, puedes ver el video Descargar ISO Windows 10 Pro Original. En el disco F, tengo las imágenes ISO de diferentes sistemas operativos. Ok, vamos a elegir entonces Windows 10. Que tengo aquí una imagen ISO, correcto. Pesa 5,4 GB. Tengo también aquí Windows 11 en español. Pero para instalar Windows 11 en la máquina virtual, hay que hacer un procedimiento un poco más complejo. Windows 11 hace un chequeo del hardware del computador. Entonces, si no cumple con los requisitos, no se instala. Sin embargo, hay un truco donde se puede ingresar al registro, hacer unas modificaciones para poder instalar Windows 11, ya sea en una máquina virtual o en una máquina real. Eso lo veremos en otro video. Bien, entonces elegimos Windows 10. Hacemos clic en abrir y ya tenemos asignado que cuando la máquina virtual arranque, lo primero que va a hacer es leer la imagen ISO. Bien, hacemos clic en aceptar. Y ahora la máquina virtual está apagada. Vamos a encenderla. Hacemos doble clic. Y aquí vamos a presionar una tecla para que pueda iniciar. Pueden ver que inició la instalación de Windows 10. Este mensaje lo vamos a cerrar. Aquí elegimos el país donde nos encontramos. Colocar aquí, Argentina. Siguiente. Instalar ahora. Si no poseemos la licencia, hacemos clic aquí. No tengo una clave de producto. Elegimos Windows 10 Pro. Siguiente. Aceptamos los términos de licencia. Siguiente. Aquí tenemos dos opciones. Pero como es la máquina virtual y no tiene absolutamente nada, entonces elegimos la opción personalizada. Porque la actualización lo que permite es instalar y conservar los archivos, opciones de configuración y aplicaciones. Pero como esta máquina es totalmente nueva, no hay nada que conservar. Entonces elegimos la opción avanzada. Pueden crear una nueva partición. O simplemente utilizar todo el espacio y hacer clic en Siguiente. Bien, entonces vamos a acelerar el video y continuamos una vez que finalice la instalación. Aquí hacemos clic en Sí. Sí. Omitir. ¿Qué configuración quieres aplicar? Vamos a seleccionar configuración para uso personal. Siguiente. Si tienes una cuenta Microsoft o colocar tu número de teléfono o Skype, puedes hacerlo. Si no, haces clic en Cuentas y Conexión. Vas a elegir la opción Experiencia Limitada. Colocas tu nombre. O de tu empresa. Siguiente. Contraseña. Si deseas colocar una contraseña, si no, haces clic en Siguiente. Esto es la configuración de privacidad del dispositivo. Te sugiero que lo desactives todo. Y luego aceptas. Esto de personalicemos tu experiencia, también omítelo. Ya falta poco para que finalice la instalación de la máquina virtual. Fíjense que si por alguna razón no pueden continuar con la instalación, van acá donde dice máquina y le dicen pausar. Luego van a archivo, cerrar y hacen clic en Guardar el estado de la máquina. Aceptan. Y el procedimiento se pausa. Bien. Aquí pueden ver Windows 10 guardada. Incluso pueden apagar el computador dentro de unas horas o dentro de una semana o un mes. Hacen clic aquí donde dice Windows 10 guardada. Continúa la instalación. Cosa que no podemos hacer en una máquina real. Bien. Vamos a continuar. Cerramos estas pestañas aquí. Listo. Ya aquí se instaló el sistema operativo Windows 10. Y para apagar la computadora, lo haríamos como cualquier equipo. Vamos al botón de inicio. Apagar. Y se va a apagar como si fuera una máquina real. Entonces salimos de VirtualBox. Y ya estamos en nuestra máquina real. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en los próximos videos. Hasta luego.